Hola de listas, yo soy Anzu y este es su canal Anzu Releros Team. Antes de continuar con el video, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando se sube un video a este canal. Así no te perderás ningún análisis de boxes o estructuras, ni de las noticias, ni filtraciones, ni de los decks metafankes o lo que te pueden ayudar muchísimo en The Links. Y por supuesto de los torneos con premios que realiza el canal. Y si ya tienes tiempo en mi canal, puedes apoyarme haciéndote miembro del canal. Así obtendrás insignias y emojis personalizados. No olvides dejar tu fuerte like y vamos con el video. ¡Duelistas! Hoy les traigo el deck con el que Kat llegó a Ine de Max. Y son las poderosas Artibrujas. Aunque muchos crean que ya ha pasado su tiempo de brillo, no es así. Todavía son muy fuertes competidoras en el metagame y que Kat haya llegado hasta la segunda fase de la casa lo demuestra. Este deck es sencillo de usar y se basa en negar jugadas del oponente y aumentarnos en el ataque y defensa con las cartas mágicas en mano. Es un gran deck para armar y no depende de cartas del extra deck, ya que sus cartas principales están en el main deck. La skill que llevo con este deck es robo de mágica trampa. Este skill se puede usar cuando nuestros puntos de vida se reduzcan en mir. En la draw phase podemos robar una mágica o trampa al azar, en vez de robar normalmente. Es una gran skill para este deck, ya que podemos agregar una mágica en un momento crucial del duelo, para sacar una ventaja en el duelo. Vamos con el main deck. Lleva dos Madame Vitria Artibruja. Ella es la principal carta del deck. Todas las jugadas giran en torno a ella. Si logramos sacarla rápidamente en el duelo, prácticamente tendremos asegurada nuestra victoria. Su efecto es aumentarnos el ataque y o defensa mostrando mágicas en nuestra mano y nos da un boss de mil por cada mágica. Su segundo efecto es negar el efecto de todos los monstruos que controle nuestro oponente, descartando una mágica. Con este efecto tenemos que interrumpir las jugadas del oponente para sacarle una ventaja. Otra carta que es el corazón del deck es Eschimieta Artibruja. Ella se sacrifica para invacarnos del deck a Madame Vitria. Su segundo efecto es desterrarse del cementerio para enviar desde el deck al cementerio una carta artibruja. Lleva una genia artibruja. Ella también se sacrifica para invacarnos del deck a una artibruja. Lleva tres pintor artibruja. Ella también se sacrifica para invacarnos del deck a otra artibruja. Su otro efecto es desterrarse para robar una carta y descartar una carta artibruja. Lleva tres ciclón del cosmo. Es la única staype que este deck lleva. Lleva dos colaboración artibruja. Esta mágica nos da un segundo ataque del mismo monstruo. Y nuestro adversario no puede activar cartas mágicas o de trampa hasta el final del deck al deck. Y su otro efecto es que se puede agregar a la mano desde el cementerio si controlamos un monstruo artibruja. Lleva dos revelaciones artibruja. Una mágica de juego rápido que invoca un monstruo artibruja desde la mano. Y nuestro oponente no puede activar nada en respuesta a su invocación. Y esta mágica, al igual que la anterior, se puede agregar desde el cementerio a la mano. Lleva dos vacaciones artibrujas. Esta mágica renace a una artibruja desde el cementerio. Y también se agrega a la mano desde el cementerio y la en face. Igual que el resto de mágicas artibruja. Y finalmente, llevo dos patronos artibruja. No, no ese patrono no. Esta trampa regresa desde la zona de baneo o desde el cementerio al deck. Y agregamos una mágica desde el deck a la mano. Su otro efecto es removerse del cementerio para seleccionar cualquier cantidad de artibrujas desterradas y agregarlas a la mano. Pasemos al extra deck. El extra deck que llevo no es necesario, duelistas. He visto muchos decks artibrujas con Syncros. Y yo estoy llevando con Exit. Pero no son necesarios. El deck puede contra otros decks solo con el Mind Deck. Así que nombraré las cartas rápidamente para pasar a los duelos. Y enseñarle algunas de las jugadas. Llevo a number 44. A number 10. Al dragón Kachikoshi. A number 17, la viatón. A la maga alquímica. A Gagagakio, el elevador. Y a number 20. Ahora de listas, veremos un par de duelos con este deck. Empezamos el duelo. Y Zeto activa su skill de dragones definitivos. Tomamos el primer turno. Y ya tenemos un gran combo en la mano. Invocamos normal a Schimieta. Activamos su efecto. Pago el coste con Schimieta. Y la carta mexica de la mano. Invocamos especialmente a Madame Vitria de Zendek en posición de defensa. En el cementerio se activa el efecto de Schimieta. La baneo del cementerio por enviar de Zendek al cementerio a colaboración archibruja. Seteamos el patronus, chicos. Y en mi end phase se activa el efecto de colaboración y revelación archibruja en mi cementerio. Y los agrega a la mano. Zeto invoca a la Maiten. Le activa el efecto del sabio. Y llena el campo con dos Blue Eyes vainilla. Nada de miedo, chicos. Los artibrujas se los vayan con el canto de patas. Blue Eyes hasta comadón. Pero activa mi patronus. Y regreso a Schimieta del cementerio al deck. Y agrego vacaciones artibrujas del deck a la mano. Ahora, activo el efecto de Madame. Revelo mis tres cartitas mágicas. Y recibo un más de tres mil de defensa. Lo que me da un total de cinco mil ochocientos de defensa. Y Zeto recibe la diferencia de daño. Robo a pintora. Le invocamos normalmente. Y Zeto me activa exclusa. Encadeno efecto de pintora. E invocamos especialmente a Schimieta. Activo el efecto de pintora en el cementerio. La remuevo. Y descarto a otra pintora de mi mano. Activo patronus en el campo. Y regreso la pintora baneada a mi deck. Y agrego a otra mágica artibruja. Ahora, entramos a lavar el face. Atacamos con Schimieta. Y activo el efecto de Madame. Revelo a tres mágicas diferentes. Y le aumento el ataque a Schimieta. Y es chichichicos. Ahora, nos enfrentamos a Kalin. Y él tiene el primer turno. Empieza fuerte activando un efecto de limón en su mano. E invoca especialmente a Beofull. Es mi turno. El combo clásico. Normal a Schimieta. Efecto. Especial a Madame desde el deck. Efecto de Schimieta en el cementerio. Mando al cementerio con la presión artibruja. En mi end phase activo el efecto de las mágicas en mi cementerio. Y les agrego mi mano. Kalin hace normal a un ciudad nocturno. Activa su efecto. Encadendo efecto de Madame para negar su efecto. Pero Kalin activa contrato e invoca D.D.R. Y termina. Toro. Seteo patronos. Normal a pintora. Efecto de pintora. Especial a Schimieta. Efecto de pintora en el cementerio. Robo y envío a otra pintora al cementerio. Entramos a la ver el phase. Ataco con Schimieta. Y activo el efecto de Madame. En la end phase recuperamos mis mágicas. Kalin activa el efecto de Waffle. Y encadenamos patronos. Regreso Schimieta al deck de la zona de baneo. Y agrego mi mano revelación artibruja. Se destruye el contrato. Y el patronos. Kalin activa otro contrato. Y fusiona Belfull. Con Pendragon. Invoca D.D.C. Cesar Ragnarok. Pero en cuanto cae. Activa el efecto de Madame. Para negarle su efecto. Kalin entra a la ver el phase. Y ataca Schimieta. Activa su efecto. Pero se niega. Y ahora yo activo el efecto de Madame. E incremento el ataque de Schimieta. Revelando las cartas mágicas en mi mano. Y recibe 13.000 de daño. Ahora es el último turno. Y ya no hay mucho que hacer. Y es Chichi. Ahora me enfrento contra Crawler. Tomo el primer turno. Y el combo de siempre chicos. Normal es Schimieta. Efecto. Especial a Madame. Efecto de Schimieta en el cementerio. En la end phase. Agrega las mágicas del cementerio. A mi mano. Crawler invoca a Raiden. Pero en cuanto cae. Activa Madame. Para ofrendar su efecto. Y ahora Crawler activa contrato. Crawler con D.D. Y saca a Belfast. Y saca a Belfast. Recibe daño. Y se queda con 100 last points. Mi turno. Daro. Normal es pintora. Efecto de pintora. Especial es Chimieta. Efecto de pintora en el cementerio. Entramos a la ver un phase. Y atacamos con todos. Ahora me enfrento a Yami Yugi. Y empieza Yugi. Setea y termina. En este turno no tengo para hacer el combo y llenarme de mágicas. Así que el otro combo que podemos hacer es activar Revelación Artibruja. Invocamos Especial a Madame. Seteamos patronos y terminamos. Yami activa Fusión en la Light. Invoca por Fusión a Balear en tu espada. En el cementerio activa el efecto de Marta. Y encadena el efecto de Ser. Seleccionado mi Madame. Entra a la ver el phase. Y activamos el efecto de Madame para bastear mi defensa. Recibe daño. E invoca Baccionador Indómito. Y termina. Activamos el efecto de Revelación en el cementerio. Y le agrego a mi mano. Y termina. Parece delistas que me he brickeado. Enfrentarme contra muchos Brick Eyes se me ha pegado. No. Yami hace Normal. E invoca para Exit a Number 70. Activa su efecto pero encadenamos el efecto de Madame. Y lo negamos. Y Doro. Normal a Pintora. Efecto. Especial es Chimiotas del deck. Efecto de Pintora en el cementerio. Robo. Y descarta vacaciones de Artibrujas. Activamos Patronos. Regreso Pintora desde la zona de Baneo del deck. Regreso Pintora desde la zona de Baneo al deck. Y agrego a la mano una Revelación Artibruja. Entramos a la barra un phase. Y activo el efecto de Madame. Para el boss de ataque. Destruyo a Number 70. Y termino. Yami activa el Robo del Destino. Para agregar cualquier carta de su mazo a la mano. Hace Normal al Zoro. Efecto de Marta. Regresa su mano al Zoro e invoca Especial a Marta. Activa Fusión Luna Light. E invoca a la Gata. Con el efecto del Zoro le deja el ataque Chimiotas. Y me va a atacar con 4000 de daño chicos. No, no puede ser. Este será el fin duelistas. Pero activamos el efecto de Madame. Y negamos su efecto. Y le aumenta el ataque de Chimiotas. Hasta 4000. Y recibe 1000 puntos de daño. Efecto de Chimiotas en el campo. E invocamos Especialmente a la otra Madame. Efecto de Chimiotas en el Cementerio. Efecto de Patronos. La regreso y agrego una mágica a la mano. Normal es Chimiotas y atacamos. En la end phase agrega las mágicas. Yami roba y termina. Entramos a la end phase. Y atacamos con el Chimiotas. Yami activa Kurigo. Pero ya no está siendo muy larga. Esa mano. Ya es GG. En el último duelo de este video chicos. Me enfrento a Yuma. Empieza Yuma y termina. Mi turno. Doro. Normal es pintora. Efecto de pintora. Especial a Madame. Efecto de pintora. Seteamos. Y en la end phase agregamos las mágicas a mi mano. Yuma activa un hómate a juego. Revela que haga viento. Le regreso al deck. Y revela caos a Gagagá. Y le devuelve al deck. Agrega la mano a niño Gagagá y a hermana Gagagá. Hace normal a hermana Gagagá. Y activa su efecto. Pero no tan rápido duelista. Encadena el efecto de Madame. Negando el efecto de hermana. Y deteniendo su combo. Y make special a niño Gagagá. Y se niega el efecto de hermana. Activo patronos. Y Yuma termina. Mi turno, Tora. Cambio a posición de ataque a Madame. Y Yuma se rime. GG señores. Duelistas. Si han llegado hasta aquí. Muchas gracias. Poco a poco el canal se va haciendo más grande. Y no sería nada sin ustedes chicos. La gran familia de este canal. Cuando lleguemos a los 2000 seguidores. Haré un video especial. O tal vez un live especial. Compartan para poder llegar a esos 2000 muy rápido. Espero les haya gustado el deck. No olviden que dejo el link del deck en la descripción. Para que puedan confiarlo y pegarlo muy fácilmente. Sin más chicos. Me despido de todos ustedes. Los quiero un montón. Cuídense mucho. Y bye. Chau.